Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Benetapuyol y bienvenidos a la segunda parte de Arch Age Arch Veil, perdón Y ya nos conseguimos la primera de las 7 piedras Así que yo creo que vamos a seguir explorando por aquí arriba Descubrimos que el cerdo no nos mató Eh, pues, la 3, 3, 3, 4 Y, y podemos proseguir Técnicamente deberíamos estar un poco mejor en daño y cosillas, o sea que no Más que nada, aquí quiero... Oh, es una punta total La arreglamos prácticamente Ah, es una punta de la defensa Pipa de arruina Está activando con algo sencilla Aquí arriba que hay Conchas, conchas... ... 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 No sé por qué tiré la bomba. Coño, ¿y qué? Se me fue el escalablezo completo que ya había descansado. Parece que la regresada quedó muy domanda. Quiero ver qué hay de eso, qué más hay de este lado. ¿Cómo qué? Sí, porque por aquí ya se puede ir. Tengo algo para frecustearme, que sea mejor la armadura de concha. Aquí no tenemos ni una sola. Eso hace un par de ahí. Con tres de defensa, así que cero. Siete, diez de defensa con armadura de daño a distancia. Eso es bueno, no pasa nada. No sé cómo afecta la defensa, pues me quitan cuatro o me quitan tres. Tengo algo. Los proyectiles se desviarán a los enemigos. Oh, mira otra ciruela. Supongo que me va a pedir cada vez más una ciruela después de hacer. Otra de estas para la ciruela. Un pesazo. Lanza de madera. Interesante. Oh, parece que iba a dar un combate. ¡Ay! El Splinter no está dando. Que no es monstruo de Isaac. Que no es monstruo de Isaac. Todo es tranquilo y muy facilito. Se va a ir a que avanzamos un poquito más. Oh, medio corazón más. Y un trébol. Trébol y corazón. Mayor probabilidad de que los enemigos suelten corazones cuando salgo de salud. Un insignia o... Sí, es un insignia. Pues continuamos bajando pues. Bastante bien el... El monstruo all time. De hecho no voy a tragar unos conchas muy bien. Un chingo. No creo que necesite más. Otro de estos. ¿Ven? Otro de estos. ¿Ven a empezar? No lo creo. Supongo que tienes... Tiempo... No, no tiempo. Vidas. Si te gase la vida o algo así. A ver. Ay, ahora sí son tres. Ay, cabrón. Que sí vuelves a empezar. Bueno, no. No, no. No, no. No, no. Es que hacer cartas a las esquinas es peligrosísimo. Ay, es que hacer cartas a las esquinas es peligrosísimo. Uff. Cinta azul. Obtene un corazón de protección adicional. Esto supongo que también es una de estas y me cuesta. Uh, lo puedo activar. Supongo que ese corazón adicional es cuando descanso. se la tremendo. No, 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 no. Passé, no, no, no. Es lo que le dios. Ascendé un barín. Vamos a tener muchos colores, eh. Vamos a tener muchos colores, eh. Vamos a tener muchos colores, eh. Ahí también el Corazón Azul. O que, la canción… Tan seguidos. Me va a hacer que me voy a estrejar un poquito. ¡Ay, que te... espérate! ¿Qué? Esto pasaba antes, ¿no? ¿Verdad? Que las bolas que siguen ahora... ¡Oye, oye, oye! Oye, ya la había... Ya la había agarrado, ya era la última Las bolas te siguen ahora, ¿eh? Otra vez más complicada Joder Que te sigan las bolas, no ¡Doloroso! Venga, el último Ay, que son cuatro ahora ¡Uff! 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 Luz de palai en las armas cuerpo a cuerpo Infligen daño de fuego cuando los peces están en complejo Ya tengo que no estoy llevando armas de cuerpo a cuerpo Podríamos probar bugs luego ¿Qué es eso? ¡Uff! Bolsa de cuchillos Arma de distancia... Dario 25 ¡Uff! 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 Lo probamos hace un ratito para... Ver, eh... Quitarnos el boomerar Ver, wff! ¡Muy Sua Tento No vela Ya tenemos una nueva zona Todo Tengo Que En el que hacemos horror? Horro! Horror en 100 sin mierda ¿Pero? ¿Que habia dicho de los bandidos? Recaso de vampiros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Let's go! ¡Somos un campamento de bandidos! Y ya tuvo limpio. Supongo que voy a ir por el celular. Oh, otra ciruela. Podríamos mejor darle las botas, pero como no las estamos utilizando, pero no las podemos hacer. Un poco de daño estaría en luz. El funerario superior. Es que me da gusto los cuchillazos y los números se pegan de vuelta. El oro ya es sulder. No hay que llamar tanto que se sulderrar está allí. La verdad. Ostras. Estás respondido. Ya déjame en paz. Espero que no te siguen las felias. Espero que te siguiera jodido. Pero no te siguen. Bien, no te siguen. Simplemente es esquivar. No te siguen. El problema que no hay. Tres que tiran tres. Están tirando más lento, pero siguen siendo dos. Están tirando más lento. No. Quería esquivar, pero no meterme en tres. Entre lento de los. aquí viene lo chido no es que si me tiro así no ya esta esquivando llega un momento en que se llena la pantalla y hay un oxiador no desahogo un poco desahogo un poco desahogo imal estelar el alcance de recogida de los fenómenos no es para magia uso magia soy lanzador de cuchillos profesional ninguna almena de oro se me puede ponerse el alcance de las flechas se va todo pero es bueno no y aquí es para subir pero no está bien cambiar ay cabrón que pasó no 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 nos tocará regresar con bueno Bueno, estamos cerca del camino, vamos a ver que tenemos que ver el camino Este camino parece que solo es de transición Con lo que nos dan los bandidos supongo que voy a entrar haciendo las botas Tengo un par de siluones para mejorar el botif Es probablemente que ya la tenemos ahora y es muy probable que no haya creado Ahora la plata es lo que nos va a sobrar Ahora nos va a sobrar otro, ¿sirlo él? No, 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 no Creo que debería ir a checar Vamos a empezar a... tenemos que mejorar Primero lo voy a dar iguales Bien, ahora nos pide dos, obviamente, luego me voy a pedir tres Ok, hoy tengo una cruz, ¿no la había visto? Ah, hoy ya está de bandido Y aquí ya empezamos a tener cosas, más cosas Ahora el bandido nos da poder como tal y velocidad de ataque El arco El arco, 62 de daño y 150 de alcanza, 3 de tardena A la barda de oro Armadura de oro Esta nos da un poquito más de defensa Esta nos da un poquito más de defensa y nos da velocidad de ataque Supongo que está bien El casco, defensa y 10 de daño y distancia Esto nos da poder para todo este tipo de armas Supongo que lo vamos a usar Y lo vamos a usar Y lo vamos a usar Largo de oro, 53.4 62 Vamos a usar el largo de oro, pero... Pero todavía me da de qué pensar A ver, esto señora ¿Te puedo comprar todo? Así trae más... ¿Puedes hacer algo nuevo? No, tiene nada Vamos a dejar... 150 de baba Lanza Vamos a dejar... Opa, salgo directo Opa, salgo directo Opa, salgo directo Opa, salgo directo Defensa 2, velocidad de ataque 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 11 12 12 12 12 13 15 15 15 16 15 15 Rápido, de verdad. Esperemos que tal. Me está gustando por un momento esto. Vamos a enseñar por si. Robo el oro. Ah no, esto solo nos puede guardar. Si no se va nada, no. Y no hay nada que comprar. Vamos a probar ya con el arco de oro. A ver que tal. Ah, te mata. Y desde una zona más segura. Pero... No sé, me siento más cómodo con un Meran y con otro. Pero dispara rapidísimo. No se puede negar. Eso si no se puede negar. Hay otro combate contra bandido. Hay otro combate. El problema es... El impacto. Es que es muy exacto. El enemigo es muy grande. Muy grande. Hay cabrón. Hay cabrón. Listo. Es ciudad, ¡no! Tanto... Pues faltaría poner en sus comentarios si quieren ver alguna otra build. Ir como Mago. Ir como Guerrero. F*** T 초, duele... APAZI Vamos a probar un poco la ballesta, aquí estamos, cobre, báculo de rubí, bueno, eso es de enter de con gente. Ay, que me metí mucho al fight. Me metí mucho al fight, ahí está mi cuerpo. ¿No había hierro? No, no había algo que me lo dije. Si, no, ya no había. No, sí, sí, sí. No, no, no se me lo me quaca. No, no la margen. No olviden el otro arco. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Por qué no puedo ayudar? ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Pongo el bandido ¡Vamos! 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 Bastante bien Pasija de corazón Superalcance de proyectos de armas perpocorfo Voy a dejar más lejos Está bien, supongo Aquí arreglamos otra Tenemos dos zonas ya para ir Supongo que voy a continuar por esa Aquí no hubo fragmento como tal Aquí tenemos esto para bajar Está grande el mapa Por aquí podríamos ir a otro fragmento Por aquí parece que hay más camino Vamos a ir por aquí llegar El abismo del cangre Me pregunto si lo interpretaremos El cangre Oh mira, aquí es para el número nuevo Agregamos el boomerang nuevo Fácil, interesante Corazas Son corazas de cangrejo lo que estamos usando Parece que Aumenta el poder de bomba Aumenta el poder de bomba El poder de bomba ¿Qué? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tomo ha jugado Tomo que está jugado Tomo que está jugado Tomo que está jugando 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 Si vamos a bajar, porque ahí está el fragmento A ver si lo dejo No sé si nos voy a dar para entrar Ya sabes, podemos hacer este 50 minutitos No sé si nos voy a dar para entrar Las balas que van dirigidas a ti Son fáciles de esquivar Porque precisamente van dirigidas a ti Pero las que Disparan De manera asada ¡Joder! Parece que no me van a ser visto ¡Joder! ¡Joder! ¡Que te pique hasta el 36 de tus mares! ¡Nillo de humeralda! Está ahí está de 5% Pero de que hablará Ten cuidado porque me quitan bastante No sé si no Claro que mi armadura Mis cosas son para... ... 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 ¡Cerré yo solo, bro! No, se volvió hasta todo, sí. Solo pierdes ahora, bro. Es que ya son más... Quiero ver en qué momento me suben para ponerme más objetos. Porque esto de... Para ponerme más... ¿Cómo se llama? Más insignia. Tiene la insignia de que las armas a distancia doblan hacia mis enemigos. Va a ser muy bueno porque me voy a tener que apuntar tanto. Y voy a poder lanzar más enemigos real rápido. Lo cual va a facilitar mucho el trabajo. Por ejemplo, ese. Me lo estoy dando desde hace media hora. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. El enemigo de las obras, por aquí Y aquí no llego, pero podría ser así ¿O doble? Para dos me imagino, 46, 46, 20 y tanto Mucho mola, si tiene una velocidad parecida ¿Vale? ¿O doble? No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está Debería ser el primero con un gran Ok Este arco Arco doble tóxico No sé qué falta Se falta un sombrero rojo y unos amatistas Y aquí Arco doble tóxico Comete veneno Hacen falta Bolsa se va en el Pero el boomerang este es 92 Pega lento Pero... Se ve bien A ver El equipo Esto me da daño El cuerpo no me interesa Esa es la que tengo Hay algo que me interesa de aquí ¿El mayal? ¿El sombrero este? Ah... ¿Curberador? No... Sería sobre el largo Supongo, pero no hay nada mucho mejor con el objetivo Velocidad de ataque Velocidad de ataque Igual que cambiarme el sombrero Por este Son cinco de defensa Tres más Tampoco es tanto Son cuatro de defensa Y daño cuerpo a cuerpo Estos son dos de defensa Pero menos da poder Y cinco por ciento de poder No va a ser mucho Bueno, con el boomerang sí Creo que lo voy a poner Sí, que lo voy a deportear Tenemos el defensa Y nos ponemos... ¿Es una velocidad? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Es un poder general? ¿De hecho sí? ¿Es un multiplicador? Ah no, la velocidad es lo que baja ¿Sabes? 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 No me hace alguna manera de mejorar mis insignias, solo tengo 3 y esta la quiero, esta la quiero un poco con esta. Vamos a jugar, creo que no se me olvida nada, vamos a jugar un poco. Un poquito, vamos a desviar todo el cuerpo agenoso y vamos a quedar acá. Ok, el golpe no fue tan duro. Vamos a tener cuidado, vamos a hacer todo. Un material... Oh, espera. ¡Obsitiana, ya es morado! Ok, aquí vamos a poder sacar casitas. Poder, 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 espérate. ¡Uy, los escorpiones! ¡Oh, Dios mío! Necesitaría encontrar otro pueblo, la verdad. ¡Joder! ¡Justamente no! ¡Ya tiro! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Aquí es donde da la unión. Ya está en parmear un poquito de obsidiana antes de entrar al siguiente templo. ¡Está respetando muy bien lo del Bulacare, eh! ¡Joder! ¿Es que vemos la armadura obsidiana? No lo sé. Llegaré un poquito de obsidiana aquí. ¡Y por favor! «Suscríbete! ¡Salvo! ¡Suscríbete! 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 Ay, coño, te vi que es una pared La obsidiana viene muy bien ¿Cómo que el tamaño del... El proyectil es cuanto a la reserva? Vamos a sacar mucha utilidad No, 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 no. Maschid, no hay que ven. Oh, del... Vaya daño Yo creo que debería ir al pueblo 6000 de daño 1600 de daño 24 earliest 25 22 23 24 25 26 25 26 27 26 26 28 29 29 30 30 por aquí, no estaría de todo mal. ¡Ay, me estampé! ¡Torpeones! ¡Ay! ¡Aquí no entiendo! ¡Ah! ¡Esto! ¡Esto lo hago yo! ¡Aquí no hay nada! Debería llegar a poder un hombre breve. No, no en breve. Nos falta bastante para llegar al pueblo. ¡Ah! Tres. ¡Ah! ¡Tres! ¡Ah! 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 Si lleguemos tenemos que ver que podemos usar con los tedianos Oh boy, eso me viene del club ¿Podemos ver que podemos usar con los tedianos? Vamos a ir acá para el final Tenemos unos boquitos que casi llegamos al pueblo Vamos a dejar por ahí Tengo las bolsas de veneno, el arco doble de veneno Tenemos que probar cosas como estados alterados Pero ahorita solo estamos viendo Me muero, me muero, me muero, me muero ¡Hala! Por tres, dos tortugas Y dos tortugas, y dos extorsiones Y dos tortugas, y dos tortugas, y quiebra ¡Mmm! Me deja notar No hay mucho finales así, ¿no? ¡Oh! ¿Qué es eso? Lo final yo me lo sé, mi amigo Vamos a dejarlo Todo el motor Es muy bonito sobre todo Me queda tanto a la pantalla de bala que me vienen a unir un Rapper Vamos a llegar a por ahí No, 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 no. Es complicado Ok, ahora esta va para allá Ya esta bien Muchos de nosotros vamos a hacer esto, va a ser complicado Pero lo veo bien Cercate más a las esquinas por favor Cercate más a las esquinas, no me lo pongas fácil Si me gustan los retos, la verdad es que si, pero no El nuevo son balas que no van dirigidas a mi Son más difíciles de esquivar Ahí vienen 2 a la vez 1 por mal rápido Perfecto Si va a falta un poquito de presión Las balas igual más rápidas 2 ahora O más rápido No, más Un poquito menos de velocidad Pero más rápidas Pero por aquí podemos Aprovechar mucho la esquivada No 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 Ok, no es tan complicado Solo me Me tr acompañé means deje de daño adicional con tu propio metal y despues te arremetan llegamos al poloncio, llegamos al poloncio esto es poloncio, esto es poloncio, esto es poloncio estoy muerto, estoy muerto yo lo sé que estoy muerto fueron estos del veneno, fueron estos del veneno, fueron estos del veneno, fueron estos del veneno, pala madre no se ven, se clarean muchísimo en el mapa se pierden muchísimo en el mapa estos del veneno, son más peligrosos ese vil veneno oh! ca... el veneno no no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.